Soy la doctora Anette de Clínica del Rey y el día de hoy les voy a presentar un caso de éxito de una prótesis de glúteo. Entonces, podemos ver aquí, esta paciente lleva cuatro meses de su cirugía y podemos ver cómo se definió muy bien el polo superior y el polo inferior. ¿Qué es lo que buscamos en una prótesis de glúteo? Rellenar todo este espacio, tanto para afuera como también para los lados, para las caderas. Normalmente la genética latinoamericana llega a tener algunas depresiones aquí o cuando uno baja de peso se llega a deprimir esta área y esta área, entonces el implante redondo que se coloca debajo de los músculos lo que nos brinda es esto que buscamos, este resultado redondo y parado para que se vea esta curva muy bonita. Y es otra cosa muy importante que hacemos, este derrier en forma de S para marcar muy bien la cintura y que tenga un excelente resultado. ¡Suscríbete al canal!